En Rosario, Argentina, nació un niño con serios problemas de asma y los médicos fueron incapaces de controlar sus ataques súbitos y violentos. Al mes de nacido los médicos desahuciaron al pequeño y entonces, golpeado por la pena, el padre del niño salió y compró un ataúd pequeñito, blanco, que le cabía bajo el brazo. Pero cuando llegó a casa, vio que el niño estaba pegado al pecho de su madre y tomaba leche con una fuerza extraordinaria. Entonces, conmovido, dijo ¡Se salvó el niño! ¡Se salvó! ¡No se va a morir nunca! El niño se llamaba Ernesto, Ernesto Guevara de la Serna, y las palabras emocionadas de su padre, sin saberlo, fueron proféticas, porque Ernesto Guevara de la Serna, mundialmente conocido como el Che Guevara, de alguna forma nunca murió. El rostro más reconocido en todo el mundo, bajo todas las religiones y regímenes políticos, es el rostro de Ernesto Guevara, por encima de todos los líderes religiosos y políticos. Quizás, apremiado por su propia enfermedad, decidió estudiar medicina. Y ya graduado de médico, Ernesto Guevara, deseoso de conocer nuestro continente, realizó varios viajes. Y en uno de ellos encontró a un puñado de hombres soñadores, que se alisaban para derrocar la dictadura sempiterna de Fulgencio Batista en Cuba. Él mismo narraba que después de llegar a la isla, fueron barridos por la metralla oficial, y apenas quedaron 12 hombres, que después habrían de escribir la epopeya. El resto es historia. Vino el triunfo de la revolución, y luego sus ansias de ampliar el camino lo llevaron primero a África, donde combatió en la República del Zaire, y luego a Bolivia. Y allí, herido y capturado por el ejército, fue asesinado por un sargento borracho, asustado y tembloroso al que le pagaron su tarea con un reloj de pulsera y 45 dólares. Fue un día como hoy, 9 de octubre de 1967, y con esa ráfaga, el doctor Ernesto Guevara de la Serna, empezaba por siempre a vivir en la historia. Gracias por ver el video.